¡Gracias! ¿Señor, cuál es el motivo de su visita aquí en el despacho del gobernador? Acompañar al abogado patrono de esta demanda, el señor Abel Gutiérrez Pinoza, que representamos a la señora Carmen López Rocha y al señor Raúl Luna Mendoza, quienes demandan del Estado su responsabilidad por la muerte en base a la negligencia criminal del niño Miguel Ángel López Rocha, que ha caecido hace más de un año en Agua de Río Santiago para ingerir luces tóxicas de ese río. El día de hoy estamos aquí acompañando al notificador, quien entregará en este despacho del gobernador, como corresponde la notificación correspondiente, a ver si se encuentra presente, sino citarlo para que mañana lo espere a la misma hora, como marca el procedimiento. Al parecer no le quieren recibir la notificación. Bueno... No es que no quieran, sino... Es que lo saben, no conocen y están acostumbrados a que no hay una excepción aquí, pero el procedimiento es entregarlo en este que es un despacho del gobernador, su domicilio oficial, no en una oficina de parte de una dependencia alterna, que es la Secretaría Particular. En este caso el despacho del gobernador es el que debe ser el domicilio. En donde se entregue, y si no se encuentra, pues entonces se necesita para que el día de mañana espere a la misma hora al funcionario judicial para que reciba la persona, y si no, cualquier persona que en su nombre se identifique lo pueda recibir. Gracias, por Valerio. Ella dice, ¿Cuidado, joven. No mePLACE. Si es un citatorio. Con todo gusto. Laura Flores, coordinado jurídico del despacho. No tengo ya la mano de la licitación, pero también... Si gustan, la oficina atendente de residencia para hacernos un trabajo. Gracias. Hasta luego.